¡Suscríbete al canal! 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 ya estamos con una persona con un metabolismo y con un cuerpo adaptado al entrenamiento. Y esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque los sistemas energéticos que vos estás usando se modifican para que vos tengas una buena composición corporal. Entonces vos puedes comer más que una persona que nunca tal vez ha entrenado. Ya, entonces tal vez vos comes más que otra persona y la otra persona, como esto, ya subo 5 libras. Ya, entonces esa es una cosa muy importante, el entrenamiento. Y lo otro es que si nosotros estamos en cero, un paso fácil es mejorar nuestra alimentación, mejorar nuestros hábitos. ¿Y por qué les digo que es fácil? Porque sean positivos o sean negativos, todos tenemos que comer. Ya, entonces simplemente podemos ir mejorando con las técnicas de cocina. Si normalmente hacemos las cosas muy fritas, las podemos hacer a la plancha o las podemos hacer asadas. Otra cosa también es implementar un hábito muy importante que tal vez es tomar agua. O sea, existen muchas cosas, pero cada quien se puede analizar qué es lo que están haciendo. Entonces les recomiendo que se hagan un recordatorio 24 horas. Agarren una hoja, un plapicero y escriban todo lo que comieron en un día regular. Y ahí comiencen a hacer conciencia de a dónde pueden estar fallando. La repostería a las tres con el café podría ser una buena forma o una manera sencilla de cambiarlo tal vez por algo mucho más saludable. Y ya finalizando, yo creo que dos cosas fundamentales. Uno, plantearnos hacer ejercicio, sea que hagas tus 40 minutos o una hora o tres veces a la semana. No tienen que ser dos horas o cuatro horas en el gimnasio, sino que plantearnos metas aterrizadas y bueno, lo de la alimentación que también es fundamental. Así es. Lo ideal sería comenzar con algo. Si yo no hago absolutamente nada, 20 minutos, día de promedio o tres veces a la semana ya es mucho mejor que no hacer nada. El punto es crear el hábito. Doc, ¿cómo podemos hacer alguna cita con ustedes? Ah, ok. Me pueden escribir al 86-72-8580 para hacer la cita o pueden ver mi página web que es www.gelenaraya.com. A veces nos da miedo visitar a la nutricionista porque es como, ay, me va a pesar, ay, que no sé qué, me va a quitar tal y tal cosa. Pero no, no es que te va a quitar toda la comida, ¿cierto? Exacto. No, no, es comida normal, comida aterrizada, porque no es una dieta que van a hacer por un par de meses. Es comida normal que tenemos que ir implementando con las técnicas de cocina adecuadas para poder ir logrando nuestro objetivo y recuperar la salud. Gracias, doctora, por visitarnos. La esperamos la próxima semana. Momento de una pausa comercial. Ya regresamos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!